hola chicas cómo están les habla ángela de la ciudad de stockton california esta vez les muestro un vídeo de las tiendas didis podrán podrán apreciar todo lo que son zapatos bolsos brasieres joyería y también vestidos espero les guste el vídeo gracias chicas por suscribirse a mi canal por dejarme un me gusta eso me anima a seguir trabajando muy duro para que esta comunidad siga creciendo pronto regresaré con un nuevo vídeo y más novedades gracias chicas y ah y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.